Ana Bárbara le pone un alto a María Celeste por decir que se ha equivocado más de una vez con el himno mexicano. Luego de que la periodista hiciera mención en su programa el claro error de la cantante al equivocarse en la letra de la canción del himno nacional mexicano, no sólo enfatizó en el problema sino que también aseguró que ha tenido errores por reiteradas veces, comentario que le pareció de muy mal gusto a la mexicana, motivo por el que dedicó un mensaje a través de sus redes sociales. Pero antes recordemos que dijo María Celeste a Raras en vivo. Gran mal rato está pasando Ana Bárbara por equivocarse por segunda vez cuando interpretaba el himno nacional mexicano. Le están llevando críticas por cometer varios errores, varios errores al entonar el himno a capela y cambiar algunas palabras por otras. Ahora demos pase a la respuesta de Anita. El mensaje es para ti mi querida María Celeste a Raras. Yo te considero una persona con credibilidad, con honor y ética en tu carrera. Pero sinceramente con lo que respecta a mí y lo que acabas de subir ayer o no sé cuándo en tu show, que estás haciendo el comentario y asegurando que yo tuve varios errores en el himno nacional. Me encantaría que lo rectificaras porque es muy importante. Yo represento la música de mi país y a un género y realmente yo tuve una situación específica que ya incluso la aclaré que es por la emoción y que fue una letra y sin embargo al tú asegurar que yo tengo varias equivocaciones pues desvirtuas. El momento, la situación y la manera de honrar como ser humano, como mexicana y como mujer y como madre el himno nacional. Cabe señalar también que al cabo de un día del suceso, la cantante no pudo aguantar las burlas y señalamientos, terminando por hacer uso de su Instagram para disculparse de lo ocurrido. Hola a todos. Bueno, este video es básicamente con la intención, así directa, de pedir una disculpa. El día de ayer fui la afortunada invitada por la NFL para entonar el himno nacional mexicano y aunque lo hice con todo el alma y el corazón y no con la cabeza, pues hubo un momento en el que la emoción me ganó y cometí el error de cambiar una A por una O. Quiero pedir una disculpa de corazón y decirles que eso no me quita el gran momento mágico que viví. Me sentí honrada como madre, como hija, como mexicana y pues gracias y nuevamente disculpen el error. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues. ¡Gracias!